Una joven de tan solo 24 años se une a la lista de personas fallecidas este 2019 en las carreteras de nuestro país. Adriana Morales Álvarez intentó cruzar la calle en el sector del Rincón Grande de Pavas, específicamente 100 metros al este de Demasa, cuando fue impactada por el conductor de este vehículo que le provocó la muerte. Roger Núñez de la Cruz Roja manifestó extra noticias que la víctima presentaba múltiples heridas. Atendemos un atropello de una paciente femenina de aproximadamente unos 24 años, la cual lamentablemente cuando nosotros la abordamos ya se encuentra asesino de vida, presentando evidentes traumas a nivel de cabeza y diferentes partes del cuerpo, por lo tanto la dejamos en lugar para que se hagan cargo los miembros del OIJ. ¿Cuándo fue que sucedió? Eso sucede propiamente al frente del Maxipalí, que se encuentra en el sector de Pavas. El conductor del vehículo fue detenido por las autoridades, pues al realizarle la alcoholemia estadio positiva, agentes del organismo de investigación judicial realizaron el levantamiento del cuerpo.